Música Ya es hora de ir a ver a Nazareno Y así ayudarlo a escapar de su tragedia Bien, Rosito Lo estás matando ¿Te parece? Tira la toalla, la puta Te parió Charle Bronson Sos igualito Estás enamorado, Nazareno Y eso en vos no es bueno Viva Perón, carajo Acá está Juan Moray de la mierda Señor, gato ¿Entendió, Petiso? Yo soy Matosito Ok, baby Esa hija está Y ya está Varjone Jefa espiritual de la nación Usted es una porquería Usted es la manzana podrida Usted me lo corrompe a todos ¡Déjeme a la gente de mi vida! ¡¿Qué me importa?! ¡Quieta! ¡Hijo de puta! ¡A mí se me desveta! ¡A mí se me desveta! ¡Ahí se me desveta! ¡A mí se me desveta! ¡A mí se me desveta! ¡A mí se me desveta! color largo rato aparece tu figura donde se baraja un naipe de león y glicinas. Y en cada movimiento de tu cuerpo un payaso de antaño sonríe, madre, y es muy bello encontrarse con un payaso en serio. Sí, hoy te vi. Y hay una buena nota en tus ojos amigos que se aplican de veras al dolor por las cosas, mientras llueve en tu espalda una belleza inmensa, mezclada con los niños que salen de la música que te transpira el alma. Y cuando el arco iris se esconda en el vientre de toda mi madre y tire sus luces por el delantal, revienta colores, se verá la frente del trapo gastado de tanto agarrarlo y de tanto esperar. Y si algún día me cansa la tarde me vuelvo en el aire paloma, no más, para que un tiro me acerte en los sueños y caiga en los brazos que me duelen más, para contarles de todo el camino, de toda la ausencia que hubo que cruzar, hasta volver al muchacho de entonces que se hizo paloma para retornar. Gracias.